Seis de la mañana, veintiocho minutos, no hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y es que tras varios meses de espera, finalmente quedó radicada ayer la ponencia de reforma pensional para segundo debate en plenaria del Senado. Noventa y cuatro artículos, trescientos cuarenta y un páginas, y prácticamente sin cambios frente al primer proyecto, con el mismo sistema de cuatro pilares, el mismo umbral de tres salarios mínimos de cotización obligatoria con pensiones, la misma voluntad de reducir las semanas cotizadas para las mujeres y dar cumplimiento a la sentencia C-197 de la Corte Constitucional, que disminuye progresivamente de mil trescientas a mil semanas esa cotización a partir del año dos mil veintiséis y hasta el dos mil treinta y seis. Los mismos con las mismas, salvo por tres cambios muy concretos y puntuales. Primero, si usted llega a la edad de pensión con entre trescientas y novecientas noventa y nueve semanas cotizadas, entonces puede recibir un subsidio del quince por ciento sobre su ahorro. Segundo, es que si usted llega a la edad de pensión, pero no le alcanza ni siquiera para esas trescientas semanas y no clasifica al subsidio de adultos mayores, entonces puede pedir que le devuelvan todo lo ahorrado y de un solo contado. Y tercero, es que se ordena una reestructuración a fondo de colpensiones para que cumpla con estándares internacionales. Tres cambios mínimos que son inusuales entre primera y segunda ponencia, como inusuales también que llegue con regaño explícito al Ministerio de Hacienda por no entregar los costos fiscales de esta segunda iniciativa que entra a plenaria del Senado con cifras desactualizadas, con los mismos cálculos del proyecto anterior y con unas cuentas de los asesores financieros del Ministerio del Trabajo, que son actuarios de la Universidad Nacional de Colombia. Matemáticas que le corresponde hacer por derecha al propio Ministerio de Hacienda, cuyos técnicos trabajan a esta hora en emitir un concepto sobre los costos fiscales. No obstante, siguen revisando que el texto presentado sí corresponda a lo que acordaron en reuniones entre ambos ministerios, porque el diablo, dicen en Hacienda, están los detalles y cualquier palabra de más o de menos puede producir enormes costos fiscales. Aún así, dicen en Hacienda que las cuestas dan que el costo de la reforma genera un ahorro en el régimen contributivo por los próximos 50 años.